Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión venimos a traerles el nuevo resumen, bueno, la primera parte del resumen gente, de como empezamos FUT Champions gente, y que equipo vamos a usar esta semana, esta semana como ya saben estoy trayendo puros equipos temáticos, esta semana toca Liga Portuguesa como ya vieron en el título y sus acompañantes, y pues decir que la semana pasada solo se salvó de Embele, es el único que dejé, porque para empezar es intransferible, y creo que funcionaba bien, únicamente tenía baja estamina, así que puede servir de revulsivo en la semana pasada, en algún caso, igual mi media cancha es muy buena, decir que este equipo, ahorita voy a decir una opinión acerca de los jugadores, pero me sorprendió bastante, en portería vamos a colocar a Agustín Marchesin, portero Tots, el único portero de Tots de esa liga, no hay mucho más que decir, voy a colocar primero toda la defensa, para hablar un poco más acerca de ellas, escogí el Tegatito Corona por la derecha, porque es el único lateral que hay Tots, y centrales estaba Pepe también, pero escogí a Marcano y a Rubén Díaz, por el tema de que estos dos tienen más ritmo que Pepe, luego, en la lateral izquierda estaba Grimaldo, pero me fui por el top, que es Telles, y decir esta defensa, me sorprendió espectacularmente, espectacular, porque estos centrales, a pesar de que no son muy rápidos, a lo que hay ahorita, y este portero aparentemente no es tan top, porque ni siquiera es como de dos metros, o algo así, gente, esta central, y estos, y este portero, el portero es regular, pero los centrales y Telles, gente, defienden espectacularmente brutal, es muy, me hacen muy pocos goles, he jugado 10 partidos hasta ahorita, vamos 8-2, y me han hecho muy, muy pocos goles, gente, la verdad, es muy fácil defender con estos jugadores, obviamente contra rivales hipertops, pues a veces se notan las carencias, pero me sorprendió bastante, porque me defienden mejor incluso que la liga china, que tenía Ferdinand medio, y aquí Minjai, e incluso me está gustando todavía más que la defensa de la liga MLS, porque Hamid era una coladera, y este Marchesin sí tapa algunas, y aparte, que en la liga MLS, los centrales eran muy rápidos, muy fuertes, pero estos son más contundentes, o sea, estos van a la bola, y el 99% de las veces la roban, es lo que tienen, de frente roban prácticamente todas las bolas, y más si lo acompañamos de estos pivotazos, gente, el primero es Gabriel, y el segundo Petit, gente, nadie pasa esta muralla, nadie pasa esta muralla de 2.200 defensivos, los dos son increíblemente defensivos, eso sí hay que decir que para atacar, los dos tienen un poco de carencias, ninguno de los dos atacan muy bien, en temas ofensivos, uff, carencias, y los dos son un poco tosquetes, en el aspecto de que son bastante roble, son como tener 4 centrales prácticamente, pero funciona espectacularmente bien para defender, esta línea defensiva me parece súper contundente, Tellez también es prácticamente otro central, pero este sí pues tiene salida de balón, es también muy fuerte, roba muy contundente, roba muchas bolas, inclusive gente, yo tengo a Mendy en la otra cuenta, el de 93, me está gustando más que Mendy en 93, exceptuando el tema ofensivo, ofensivamente Mendy es mucho mejor, pero en el tema defensivo este T.Y.S. me parece mucho mejor que Mendy, y aquí con Corona, es como el lateral un poco más ofensivo, el que puede cargarte la bola desde la defensa hasta el ataque, es muy bueno en temas ofensivos, defensivamente a veces en cuerpo, pierde muchas bolas porque le falta fuerza, pero barriéndose es bastante bueno, y en la colocación también, y es muy bueno para llevar la bola adelante gente, porque tiene muy buen regate, skills, tiene todo este jugador. Pasamos a la ofensiva, medio por derecha vamos a colocar a Pizzi, y medio por izquierda a Rafa, es decir que los medios o extremos, los dos los usé en banda, y no brillaron tanto porque este ataque de este equipo no lo recargo tanto a los extremos, me están gustando más los MSO y delantero. Pizzi me sorprendió, porque pensé que iba a ser una carta lenta, pero es una carta muy rápida, se siente muy rápida en la cancha, aparte pues tiene cazador, puede ser por eso, y se siente bastante ágil, lo que sí que les hace falta la falta de fuerza se nota. Y el tiro de este jugador con zurda es bastante bueno, para tener 4 skills, me parece que el tiro con zurda es bastante bueno, a pesar de ser derecho, y prácticamente, de hecho van a ver un gol con Pizzi a tiro colocado con zurda, bastante sorprendente gente. Muy buena carta Pizzi, la verdad para las maneras que vale, y Rafa, esperaba tenerles un poco más de él por lo que se hablaba de Rafa, es una bala, es una bala, pero no lo veo mucho más allá de ese tipo de cartas que hay muchas en el juego, que son increíblemente rápidos, y ya, el tiro no me parece nada del otro mundo, si bien stats es muy bueno, para mí le falta tiro largo, que es lo que yo busco en un extremo, porque es muy difícil que me ponga en la posición de dentro del área en el centro con Rafa, acá siempre son tiros largos, que esto es lo que sí tiene Pizzi, que tiene bastante tiro largo, tiene 91 tiro largo, entonces eso le afecta un poco, los pases los da muy bien, y regatea bastante bien, pero igual el pase largo a veces le flojea un poco, pero sigue cumpliendo mientras que tú apuntes bien el pase, y el tema fuerza, sí se nota la falta de fuerza, a veces lo toma muy fácil. Luego nuestro delantero, lo tenemos como media punta, es una carta que ahorita no está en la Liga Portuguesa, pero es la transcesión más cara prácticamente de la Liga Portuguesa, el señor Joao Félix, Future Start, que hoy salió en el lote gente, y ya le perdí como 200k, le voy a perder esta carta más o menos, ahí la perdí en HD de monedas, pero bueno, decir de esta carta que 12 partidos, 10 goles, 6 asistencias, me gusta, es bastante divertido sobre todo esta carta, porque tiene con estilo y tiro con el pie exterior, te da bastantes oportunidades, se siente rápido en la cancha, sobre todo se siente súper ágil, gente, es lo que más se siente de esta carta, súper ágil, y el tiro, hay veces que lo siento bastante raro, porque hay veces que lo siento súper potente el tiro, y hay veces que lo siento súper despacito que tira, no sé por qué sea eso, pero no sé, a veces se me hace que tira muy bien y a veces que no, pero la principal debilidad de esta carta es la fuerza, es muy fácil, ahorita que hay centrales que muchos juegan con bandage, con centrales muy fuertes, que te roben la bola cuando estás de espaldas, porque te meten en el cuerpo y te tumban, en cuanto a lagar con este jugador, tienes que moverte muy ágilmente para que no te tumben, y hacer bastantes skills, que es su virtud, y de MSO traemos al vallo Super Prime, este vallo de toda la vida de la liga portuguesa, este vallo portugués junto con Petit, dos portugueses de toda la vida, este vallo, gente, me sorprendió, espectacular, gente, espectacular, cinco de skills, cuatro de pie débil, es mentira, tienes cinco de pie débil, gente, créanme, es mentira, doce partidos, trece goles, trece asistencias, el ritmo, se siente más rápido incluso que yo, Félix, no sé por qué sea, pero siente hiper rápido, el tiro, gente, dice fuerza de tiro, ochenta, gente, se siente fuerza de tiro, tiro unos cañonazos a este jugador, tiro unos cañonazos, me encanta el tiro colocado, el tiro de todo lo que hagas con este jugador, es espectacular, regatea brutalmente bien, tiene agilidad de ochenta y dos, y balance ochenta y siete, es mentira, gente, se siente súper ágil en cancha, la energía no se cansa prácticamente, o sea, si te rinde todo el partido, fuerza, sesenta y ocho, no sé dónde sacan eso, casi no me lo tumban, es más fácil que me tumban otros jugadores, rasgos, tiene tiro colocado y se nota, si tiras colocado con él, sí va bien el tiro, no sé, esta carta espera mucho menos de ella, porque por stats podemos ver que le falta fuerza de tiro, le falta balance y agilidad, que estaño son importantes, y aparte no tiene fuerza, siendo un jugador bajito, pero gente, no sé qué tiene esta carta que va espectacular, me está encantando, y prácticamente entre yo, Félix y él, llevan todos los goles de este FUT Champions, y se están cargando el equipo brutal, y bueno gente, vamos a dejarnos de hablar del equipo, y vamos a ver cómo funciona en partida, empezamos este primer partido, contra un equipo que tenía, la verdad, jugadores de Super Tops, tendría a Petit Moments, a Ndombele Summer Heat, tenía a Heumilson, Richarlison, Mbappé, Tots, era un equipazo, tenía a Baran Tots aparte, pero jugaba horrible el rival, en el aspecto que vean, minuto 40, 0-0, y el rival jugaba al pelotazo, tocaba en defensa, y recuerdan el rival que les mostré, la semana pasada, que jugaba puro toque en defensa, y pelotazo, este jugaba igual gente, exactamente igual, ahí me metí a gol 1-0, con, su, son, obviamente tiene un tiro brutal son, me metí a gol, pero, lo que pasó, fue que, esta semana, con este equipo, me sentí mucho más cómodo, con la liga china, entonces simplemente fue, momento de que agarrara la bola yo, y aquí hacemos una jugada con Bayo, tocamos el centro para Petit, Petit, abrió un espacio para Joe Félix, y ahí, un poco de suerte en los rebotes, nos quedaba el balón para Joe Félix, y tiraba, bastante bien con zurda a la izquierda, 1-1, decir que, la verdad que Joe Félix también, se siente como si tuviera 5 de pie débil, me da confianza de tirar con ellos, aquí una jugada con Tellez, tiramos, un pase largo para Rafa, Rafa lo que tienes que es súper rápido, y, vean aquí esa jugada, la hacemos bien con Rafa, nos frenamos y esperamos al centro para Bayo, vean la definición de Bayo, súper complicada, tenía muchas defensas encima, enfrente, y aún así lo notaba perfectamente colocada, el tiro de Bayo es espectacular, ganábamos el partido, habíamos tirado 9 veces el rival 4, y, obviamente, el partido merecidísimo para nosotros, luego vendría este rival, que ya tenían Babu gente, estamos a viernes, todavía acaba de salir, en Babu van 5 horas que salió en Babu, y ya lo tiene este rival, es un enfermo, tiene a Mendy también, tiene un equipazo, y este rival juega espectacularmente bien gente, juega muy bien este rival, de una vez se los digo, es un partidazo este que van a ver, empezábamos minuto 7, jugada aquí con Petit, tocábamos para Bayo, Bayo buscaba abrir el espacio, y con un para adelante, para atrás nos quitábamos a su jugador, vieron ahí, trató de meterme cuerpo con, creo que era en Kunku, y Bayo no se cayó en ningún momento, ni se desbalanceó, realmente se nota súper fuerte, no sé por qué, las stats son mentirosas en esta carta, minuto 30, aquí con Müller, se movía súper ágil su Müller, parecía Cristiano Ronaldo Totti, y me anotaba un gol, la verdad igual marqué un poco mal en esa jugada, minuto 45, aquí si yo cometo un error brutal, vean cómo muevo el central, lo muevo bastante mal, pensando que me va a hacer una finta, que es lo que suelen hacer los jugadores, pero el jugador este muy engañoso, me vio el espacio, y se metió por ahí, ahí error mío, 2-1 del rival, minuto 62, vean esta jugada, aquí, no regresó mi contención nunca, y pues dejó solo a su Müller, y anotaba el 3-1, parecía sentencia, pero, minuto 70, pase para Rafa, Rafa buscaba que picara, Joao Félix, y no picaba Joao Félix, pero, se botaba Pizzi, y teníamos a Joao Félix ahí, que la recuperaba, con suerte un rebote, y ahí, es lo que les digo, a este Joao Félix, si hubiera tratado de contener el balón, me lo habían quitado, pero rápido, tienes que hacer un skill, y puedes llevarte a los rivales, así anotábamos el gol, y pasábamos al minuto, al kick of finish prácticamente, porque, prácticamente después de anotar mi gol, anotaría ese gol con Diaby, por más que traté de cerrar los espacios, este gol no pude defenderlo bien, la verdad, pude hacer errores en mi defensa, pero, no pude, y minuto 85, pasábamos de aquí, picaba Joao Félix, le tocábamos la bola con Petit, y tirábamos un tiro fuerte, cañonazo al poste, y luego en el rebote, nos caía, y pues anotábamos el 4-3, pero ya era imposible remontar, tratábamos la verdad, el partido, yo siento que, pude haberlo ganado, porque vean, 7 tiros a puerta yo, el 6, tuve más posesión, igual fue un partido bastante cerrado, se entiende que el rival me haya ganado, tuvo algunos errores puntuales, en ciertas ocasiones, luego nos tocaba contra, este otro rival, que es el otro extremo, otro rival que jugaba, aburridísimo gente, el rival pasado, tengo que decir que a pesar de todo, jugaba bastante ofensivo, y eso nos ayudó la verdad, bastante en el aspecto de que, fue un partido divertido, y no como estos rivales de ahorita, que juegan súper defensivos, nos vamos a 3 minutos 60, 0-0 otra vez, y aquí con esta bola con Pizzi, recortamos para atrás, y tiro colocado de Pizzi, les digo que con Zurda, tira también bastante bien Pizzi, que no se dejen engañar por, ese 4 de pie débil, es como 5 prácticamente, quitando Rafa, y a sus 4 de pie débil, los demás jugadores son como 5, prácticamente de este equipo, y pues bueno, decir que el equipo es bastante divertido, me está gustando, vamos 8-2 en FUT Champions, vamos a ver como lo terminamos, este FUT Champions, a ver si podemos llegar ahora, uno esta semana, si no como con la liga china, que la pechofriamos, y pues bueno, si les gusta este tipo de videos, déjenme en los comentarios, que otros equipos quieren que les traiga, estoy pensando para la siguiente semana, traerles, un equipo de jugadores, de la copa de libertadores, díganme si les gustaría eso, dejen like gente, y pues nos vemos, hasta el próximo video, no olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y que si quieren ver más partidos, con este equipo, vayan a mi Twitch, que ahí estamos jugando todos los días, con este equipo, y pues hasta el próximo video, y, 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 y,